El momento complicado que estábamos viviendo, pero bueno, por suerte pudimos sacar un buen resultado. Estás bastante dulce con la red de este torneo. Sí, sí, la verdad que se está dando. Pero bueno, más allá del gol y la alegría de poder convertir, fue fundamental haber vuelto a la victoria. Se volvió a la victoria, pero se lamenta más que nunca quizás las oportunidades que se desperdiciaron, teniendo en cuenta que también Olimpo, Gimnasia dejaron puntos en el camino en las últimas fechas. Sí, sí, porque creo que el partido de hoy lo podríamos haber repetido en varias oportunidades. Desde que llegó Matías, habíamos mostrado un cambio, pero los resultados no se nos estaban dando. Los arriba se cayeron, perdieron varios puntos, pero bueno, no lo pudimos aprovechar y hoy se lamenta. ¿Dónde estuvo la clave para ganarle a este Independiente? La verdad que entramos en el minuto cero con hambre, fuimos a presionarlo bien arriba, no dejamos jugar. Bueno, sacando una o dos jugadas que ellos llegaron con peligro, no tuvieron muchas chances y nosotros fuimos bastante efectivos. Llegaron viendo que vieron, según dijo Matías, que era una jugada que habían practicado mucho en la semana. Sí, la verdad que estábamos practicando esa jugada, después hubo una en el primer tiempo también que casi sale. Bueno, por suerte entró y pude convertir. ¡Gracias!